Oponerse al castrismo no significa dejar a Cuba sin historia. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La propaganda castrista cubana afirma que todos los que se oponen al régimen procuran borrar la historia de Cuba. La propaganda oficial cubana aduce con frecuencia que sus enemigos pretenden borrar la historia de Cuba como vía para apoderarse de la isla. Como complemento a tal afirmación, las autoridades castristas se presentan como las únicas exponentes del auténtico devenir histórico de nuestra nación. En ese contexto, en días pasados se celebró el cuadragésimo aniversario de la creación oficialista Unión Nacional de Historiadores de Cuba. La celebración contó con la presencia del mandatario y títere castrista Díaz Canel, quien ella usó la palabra el ideólogo del PCC, Rogelio Polanco Fuentes. La Unión Nacional de Historiadores es una institución a la que el castrismo solicita una interpretación de la historia, que legitime su imagen ante las nuevas generaciones. Rogelio Polanco aseveró que nuestros adversarios ideológicos pretenden convencer de que no hay pasado ni futuro, solo presente instantáneo, superficial, banal. Se equivoca. Cuba sí tiene una rica historia para mostrar y nuestras tradiciones históricas no son negadas por los que se oponen al actual estado de las cosas en el país. Al contrario, estos son los estandartes que inspiran a luchar por el establecimiento de una sociedad de libertades y progresos para todos. Cuando se habla de orden constitucional en la isla, no se puede ocultar que la primera constitución promulgada en Cuba fue la Constitución en abril de 1869. Esa Carta Magna de la República en armas fue un texto de decidido carácter liberal que reconocía las libertades individuales de la ciudadanía, así como la división de poderes que debe caracterizar a toda sociedad democrática. Precisamente esta condición sería consecuente aplicada y posibilitó que el poder legislativo destituyera al presidente de la república al atisbarse sus inclinaciones autoritarias. Fue un suceso lamentable desde el punto de vista de la unidad que quería en ese momento la contienda militar, pero fortaleció la institucionalidad de una nación que pugna por nacer. De todas maneras, son sesgos de una constitución que, sin dudas, echan por tierra los embustes de Fidel Castro de querer emparetar su revolución con el espíritu de nuestros mambistes independentistas. Tampoco podemos olvidar el retardo con el que entraron las ideas de izquierda en nuestro país en comparación con el arribo del creo liberal, 47 años antes de que un minúsculo grupo de personas, bajo la inspiración de Carlos Paliño, Julio Antonio Mella y el maestro canario José Miguel Pérez, se reunieran para formar el Partido Comunista de Cuba, por cierto, de poca regambre nativa, pues obedecían a las indicaciones de la estalinista tercera internacional. Vio la luz en la isla el Partido Autonomista, una agrupación de franco contenido liberal, y que sí contó desde sus surgimientos, en 1878, con ramificaciones en casi todo el territorio cubano. El Partido Autonomista fue cuestionado por muchos porque se oponía al independentismo y sólo abogaba por reformas autonómicas por parte de la metrópoli española. Sin embargo, tal partido apostó mucho a la sociedad cubana en materia de ideas políticas, libertad de expresión, oratoria y desarrollo intelectual. Y esas son partes importantes, de las verdaderas tradiciones de nuestro país. Tradiciones que, entre otras cosas, nos instan a rechazar un modelo chino y vietnamita para nuestra patria. Porque los cubanos no podemos contentarnos con meros cambios económicos que, aunque necesarios, no propician las transformaciones políticas que demanda una nación con primacía de antecedentes liberales. Siguiendo con las noticias, el comité central en pleno, más no en plenitud. En medio de tanto desastre, podría sostener cierta coherencia el hecho de ajustar el pleno con la celebración de San Lázaro. De celebraciones está plagado el último mes del año en el país, pero algunas veces aparecen los excesos. Se recarga en coincidencias, como sucedieran estos días en los que concordó. Y no dudo que voluntariamente, la celebración de San Lázaro con el pleno del comité central del Partido Comunista. Y me pregunto si eso fue solo una coincidencia o si algo tuvo que ver el voluntariado de tal casualidad. Yo desecharía la providencia y apostaría por una voluntad del gobierno en hacer coincidir tales celebraciones. En medio de tanto desastre, podría tener cierta coherencia el hecho de ajustar el pleno con la celebración de San Lázaro. Apelar a la religiosidad de los cubanos, a la devoción que despierta Babaluayet entre nosotros. Y es que, como ya sabemos, también de coincidencias está plagado el camino. Y los comunistas cubanos, en medio de tanto desastre, es muy probable que no quisieran perder esa oportunidad, que la aprovecharán muy bien. En estos días, somos muchos los cubanos que vivimos en medio de un caos enorme, días en los que reina el escepticismo y andamos necesitando algún milagro. Los comunistas cubanos, incluso los que otorgan algún apoyo al poder comunista, andan hoy muy desconfiados, demasiado escépticos y no era entonces desacertado hacer coincidir ese pleno del Partido Comunista con la celebración de Babaluayet. La devoción de los cubanos a San Lázaro es superada únicamente por la que le dedicamos a la Virgen de la Caridad del Cobre, pero ni siquiera ella convoca tanto sacrificio. El pobre Lázaro, el mendigo, hambriento, desprotegido, el enfermo de lepra, el de las llagas que se hace acompañar por perros, el que se alimenta solo de migajas que cayeran de la mesa de los ricos, es más útil para el discurso de un pueblo que hace coincidir su reunión mayor con una de las más tremendas devociones de nosotros los cubanos. Los comunistas reunidos y los cubanos haciendo ofrendas al santo, los comunistas prometiendo el pueblo y ese pueblo flagelándose, prometiendo fidelidad al santo y buscando algo para comer. El santo pobre y amado recibiendo las devociones mientras que el gobierno asumía, en su discurso del presidente, la destrucción de la industria azucarera en una reunión del pleno del Partido Comunista. La industria que fue el centro de la economía cubana desde que éramos una breve colonia española, vive ahora en el caos y el poder reconocida el desastre, la miseria absoluta y el caos siendo explorado cuidadosamente y con los envagues, el día en que muchos se flagelan, el día en que marchamos descalzos sin harapos. Díaz Canel, el de impoluto pelo blanco, reconociendo el destrozo de la industria azucarera y haciendo notar la importancia de su recuperación, clamando al pueblo sacrificio, clamando al pueblo sacrificio, más flagelaciones, más penitencias y prometiendo también las advocaciones, anunciando las aptitudes sociales de los comunistas, las promesas de un mejor futuro, de una recuperación de toda la industria, de unas formas de producción, de manejo diferente de las ganancias y un bla 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 incontenible. Increíble, pero repetido hasta la saciedad. Cuba comenzó a renombrar las cosas. Cuba cambió el nombre a las escuelas, los hospitales perdieron sus resonancias de antes y los cines, los teatros, las bodegas y ya sabemos que no hay nada más justo para mantener el nombre de las cosas. Cuba, la reina del azúcar, la de tantísimos ingenios, la que en 1959 tenía 156 centrales azucareras produciendo, fue perdiendo la industria hasta llegar al caos que es hoy. Cuba solo tiene ahora, moliendo caña 38 fábricas, quizás tenga que volver a los viejos trapiches, y es que el caos abarca cada rinconcito de la anatomía nacional, incluso los más recónditos, esos que son menos visibles, esos que no mencionan los noticieros, ni el punista, y mucho menos el presidente y sus secuaces. El mal es tanto, que no se ven los ultrasonidos ni los rayos X. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.